Se dice que los Juegos Olímpicos surgen en torno al año 776 a.C., 776 a.C., pero parece que hay testimonios que datan de que podrían ser incluso siglos anteriores y que solamente tengamos registros a partir de esa fecha. ¿Dónde se celebraban? Se celebraban en la ciudad griega de Olimpia, de ahí el nombre de Olimpiadas. El nombre de Olimpiadas llegó a ser tan importante que los griegos fechaban su historia, fechaban en vez de a través de los años o a través de ningún otro calendario, le servían esas Olimpiadas para fechar los acontecimientos, pues esto pasó en la Tercera Olimpiada, o esto tuvo lugar durante la Cuarta Olimpiada. Por tanto, vemos que era un acontecimiento enorme para el mundo griego. Las Olimpiadas eran un evento panhelénico, que significa que eran todos helénicos, los helenos, los griegos, y reunían a todas esas polis o ciudades-estado, fomentando un sentimiento de unidad y orgullo cultural compartido. Este aspecto religioso y cultural ayudaba a consolidar una identidad común entre los griegos y potenciaba su hermandad. Si había guerra entre las polis griegas, se declaraba una tregua sagrada para que el conflicto parase durante ese tiempo que daba la Olimpiada, que solían ser seis días más o menos entre julio y agosto. Estaban dedicadas las Olimpiadas al dios Apolo, cuya estatua más famosa de oro y marfil, que hizo de Fantina y una de las siete maravillas del mundo, residía precisamente en Olimpia. Los juegos fueron evolucionando con el tiempo, de las simples carreras llamadas estadio, pues se llegó luego a una cantidad de disciplinas que superaban las veinte, con el devenir de los más de ocho siglos que duraron las Olimpiadas. Las pruebas fundamentales eran llamadas pentatron, es decir, cinco competiciones en las que teníamos el estadio, que eran carreras, teníamos salto de longitud, lanzamiento de jabalina, lanzamiento de disco y también lucha. Luego, con el devenir del tiempo, se agregarán también carreras de carros y carreras de cabal. En Roma parece que también había competiciones de música instrumental, de actores y de cantores. No sucede como hoy en día, que en cada nueva Olimpiada se agregan nuevas competiciones, nuevos deportes olímpicos. Estas disciplinas atléticas y competitivas las hemos tratado por extenso en otros vídeos del canal, así que ya sabes, si quieres, puedes entrar a profundizar más en esos deportes porque merecen un capítulo. ¿Cómo iban vestidos los competidores de las Olimpiadas? Pues al principio parecen que iban vestidos de taparrabos, solamente llevando un taparrabo en sus partes rudendas, pero posteriormente empiezan a competir desnudos. Hay muchas teorías que hablan sobre el porqué de la desnudez, desde la pureza hasta también para evitar que las mujeres participaran o para evitar que las mujeres asistieran. Las mujeres no podían participar en los Juegos Olímpicos y tenían incluso prohibido el acceso, aunque parece ser que algunas mujeres, las llamadas sacerdotisas, sí que tenían un lugar privilegiado en la celebración de las Olimpiadas. Al principio solamente podían participar hombres que fueran griegos y que tuvieran la condición de ser libres. Pero con el paso del tiempo y sobre todo con la llegada del Imperio Romano, pues esta condición se elimina y empiezan a participar personajes, atletas, provenientes de todas partes del Imperio. Porque hay que recordar que esto también luego se extiende a Roma. Los participantes eran elegidos por los elanobicas, que eran los jueces que se dedicaban muy honrosamente a seleccionar a los atletas y que administraban la justicia en los Juegos y tenían un cargo muy, muy reputado. Como hemos dicho anteriormente, los Juegos duraban seis días, parece que al principio cinco, pero pudieron ser seis. Y vamos a ver en sí cómo eran esas seis jornadas. ¿En qué consistían esas seis jornadas? El primer día, la primera jornada, era la jornada inaugural, en la que se realizaban una especie de ceremonias dedicadas al dios Apolo. En esas ceremonias se hacían sacrificios y juramentos, sobre todo destacaban los juramentos en los que los atletas, pues juraban allí el ser fieles a las reglas y cumplir el reglamento. También, este día, que tenía un fuerte carácter religioso, pues había una especie de competiciones menores. Digamos que eran menores porque se imitaban las competiciones adultas, pero en ellas participaban los niños, es decir, había como un día en el que está dedicado a la competición infantil, en pruebas similares a las que los días posteriores iban a participar los adultos. El segundo día tendrían lugar las carreras, seguramente las luchas. El tercer día había sacrificios a Zeus y carreras con armamentos, las famosas carreras de los hoplitas. El cuarto día pudo darse el pentatrón, que eran las cinco pruebas básicas que ya hemos comentado y a la que dedicamos excesamente otros vídeos para profundizar en el análisis competitivo y en el análisis de estos deportes. El quinto día parece que fue también el día dedicado a la aristocracia. Era el día de las carreras ecuestres en el hipódromo y eran un día más aristócratas porque en ex carreras estaban subvencionadas por ricos hombres pertenecientes a la aristocracia, que eran lo que se podían permitir tener y entrenar con las cuadrigas y las vigas. El sexto día se cerraban los Juegos Olímpicos con ceremonias religiosas, se entregaban los premios y también había un banquero. Durante un tiempo parece que se consideraba ganador al que vencía en la carrera del estadio, es decir, en la prueba de velocidad, de atletismo de velocidad. Pero luego empezó a darse también fama, gloria y valor a todos aquellos que ganaban en cada prueba. Los vencedores eran coronados con una especie de rama de oliva. Las competiciones deportivas eran vistas como una forma de cultivar la virtud, lo que los griegos llamaban la arete y la excelencia personal. Participar en los juegos y rendir culto a los dioses era una forma de educación moral y espiritual para los jóvenes griegos. Los vencedores olímpicos eran tratados como héroes y en algunos casos se le llegaba a rendir casi culto divino. Se le erigían estatuas y se cantaban odas, se componían poemas en su nombre y en su amor y se los inmortalizaba en la memoria colectiva del pueblo indígena. Como curiosidad, podemos decir que el vencedor de los primeros juegos fue un tal corevo de él. Los últimos juegos olímpicos de la antigüedad se celebraron en el 393 después de Cristo. El emperador Teodosio los prohibió durante siglos porque eran una celebración pagana y entonces entraban en conflicto con el puritanismo del cristianismo y fueron prohibidos por el mundo cristiano, porque era un recuerdo, una reminiscencia de lo pagano. Recuerda que tenemos más vídeos en el canal hablando sobre las distintas competiciones deportivas del mundo griego y que puedes seguir viendo para ampliar tu cultura y tu información sobre esta época clásica. Si te ha gustado este vídeo déjanos un like, suscríbete a nuestro canal, comenta y comparte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!